¡Muchas gracias! ¿Cómo ven? ¿Tenemos candidata en Xochimilco, sí o no? ¡Sí! ¿Vamos a tener una buena gobernante, sí o no? ¡Sí! Ana Julia va a ser nuestra próxima alcaldesa, no tengo la duda. Son seguras que lo vamos a votar, porque Ana Julia, igual que muchas, que muchos de ustedes, como un buen Xochimilco, Ana Julia tiene las patas bien puestas. Por eso vamos a sacar adelante este triunfo y venimos hoy aquí, estas 10.000 personas aquí reunidas. 10.000 Xochimilcas, porque nosotros no estamos trayendo gente de otro lado. Aquí está la gente de Xochimilco, ¿no es cierto? ¡Sí! Venimos a decirles a los de ayer frente que ya se van, que preparen sus maletas porque aquí van a llegar enfrente. No tenemos duda, los vamos a sacar a esos chicos. Y lo vamos a hacer porque han hecho un pésimo gobierno. Me da mucha pena decirlo porque se trata de su delegación, se trata de sus colonias, sus barrios y sus pueblos. Da vergüenza, pero ustedes lo saben muy bien. El delegado peor calificado de toda esta ciudad se está peleando en primer lugar. En primer lugar el peor calificado. Los dos son de Modena. No sabemos cuál está peor, si Avelino o el ex delegado de Tláhuac, Rigoberto, ¿cuál está la peor? ¡Avelino! De vergüenza, de verdad. Esos son los gobiernos de Modena. Uno, el Tláhuac dejó a Tláhuac sumida en la inseguridad y en la narco-delincuencia. Sí, lo saben ustedes, ¿verdad? Porque son vecinos. ¿Y qué pasó con Avelino aquí en Xochimilco? ¡Qué vergüenza! Un delegado que no puede salir a la calle porque sus gobernados lo agarran a patadas. Es lo peor que le puede pasar a una persona. Y eso es lo que sucede cuando alguien traiciona a la gente. Y Avelino, Morena, traicionó a Xochimilco y ustedes lo saben muy bien. Por eso no hay duda. Vamos a trabajar y vamos a sacar adelante a Xochimilco. Por eso es muy importante esta reunión que estamos teniendo el día de hoy. Por eso vale la pena. No es casualidad que hoy estén aquí estas 10.000 personas. La mayoría de los liderazgos territoriales de Xochimilco hoy están aquí en el frente. Y le damos la bienvenida a todas y a todos ustedes. Están del lado correcto. Porque les quiero decir para qué queremos ganar en Xochimilco. ¿Por qué necesitamos apoyar a Ana Julia? ¿Por qué necesitamos apoyar a Lunó Amaya? A Wendy, a Daniel Nava, a Oscar Nesga. ¿Por qué los necesitamos a todos ellos? Los necesitamos porque vamos a sacar adelante a Xochimilco. Vengo a comprometerme con todas y con todos ustedes. Porque ustedes me conocen. Saben que soy una mujer que tiene muchos años trabajando en esta ciudad. Y que todo lo que nos hemos propuesto lo hemos logrado. Y yo vengo a decirles, como mujer que soy, como muchas de las que están aquí, Xochimilcas, mujeres de palabra, les vengo a decir que no les vamos a apoyar. Y lo primero que vamos a hacer es devolverle la seguridad a Xochimilco. Vamos a sacar al narco. Vamos a sacar a la delincuencia de esta delegación y de toda la ciudad. Es lo primero que vamos a hacer. ¿Están de acuerdo que esta debe ser la prioridad? Les voy a dar la paz y la tranquilidad para las familias de Xochimilco. Y les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Es muy importante su apoyo. Necesito que me ayuden a pasar la voz. Porque nos quedan 10 días de campaña. Escúchenlo bien. Solo 10 días de campaña. Es lo único que tenemos para poder lograr el triunfo. Lo que no hagamos de aquí al primero de julio ya no tiene reversa. Así que hay que entrarle con todo. Porque se trata de sus familias. De lo que vamos a tener gobernando esta delegación. Y qué mujer va a gobernar esta ciudad los próximos 6 años. ¿Ustedes qué mujer quieren que gobierne esta ciudad? ¡A la ciudad! No lo soy yo. ¿A quién quieren gobernar esta ciudad? ¡A la ciudad! Vamos a trabajar para ganar de la batalla de la delincuencia. ¿Y saben cómo lo vamos a hacer? Por nuestros niños y nuestros jóvenes en la escuela. Por eso es muy importante que me ayuden a pasar la voz. Y que no se quede ninguna guerra de familia en Xochimilco sin su tarjeta para la cebra. ¿Sí la conocen, verdad? ¡Sí! ¿Sí la conocen? ¡Sí! ¿Ya la tienen todas las cebras? ¡Sí! Pues no se puede quedar sin ella. Porque esta tarjeta es para apoyar a las cebras de familia. Las que mantienen la casa. Las que son mamá y papá al mismo tiempo. ¿Aquí hay muchas de esas, verdad? ¡Sí! Bueno, pues a ustedes, justamente a ustedes es a las que vamos a apoyar. Pero necesitamos que se comprometan. Porque a cambio de esta tarjeta, necesitamos que manden a los hijos a la escuela. Que los lleven a hacer reportes. Que los lleven a practicar cultura. Que tomen sus cursos de nutrición. Porque lo más importante son nuestros niños. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Bueno, necesito que me ayuden a pasar la voz. Cuando Alejandra Barrales llegue a la crematura de gobierno, esta tarjeta se va a convertir en 2.500 pesos mensuales para las cebras de familia de Tocinito. ¿Ustedes creen que es por ayudar a las mujeres de Tocinito? ¡Sí! ¿Verdad? Bueno, yo les voy a dejar estas tarjetas a todos estos dirigentes. A la Cunha, el Turu, Daniel, Oscar. Todos ellos van a tener esta tarjeta. Y una más, algo muy importante. En esta ciudad tenemos a muchos jóvenes que abandonan la escuela. Y la abandonan justamente cuando están a punto de entrar a la licenciatura. Cuando están en preparatoria. ¿Sí han oído estos casos, verdad? ¡Sí! Que los jóvenes se caen a la escuela porque no tienen dinero. 35% del gasto familiar se gana en transporte. Por eso les vamos a entregar esta tarjeta a los jóvenes de preparatoria y de universidad. Esta tarjeta necesito que me ayuden a pasar la voz. Se va a convertir cuando yo llegue a la crematura de gobierno en transporte gratuito para los chavos de prepa y de universidad. Todos los chavos van a tener transporte gratuito. Vayan en la escuela pública o en la escuela privada. Porque además nos van a ayudar. No va a ser ya gratis. Los jóvenes nos van a ayudar. Ellos se van a capacitar para dos cosas muy importantes. Para ayudarnos a enseñar a leer y escribir a la gente que todavía no lo sabe hacer. A nuestros adultos mayores. Y aquí justo en Xochimilco tenemos un gran número de personas que no saben leer y escribir. Los jóvenes que tengan esa tarjeta nos van a ayudar a enseñar a la gente de Xochimilco a leer y escribir. ¿Ustedes están de acuerdo? ¡Sí! Y ahí es otro tema. El 19 de septiembre los jóvenes nos demostraron que están comprometidos por la ciudad y particularmente con Xochimilco. Los vamos a capacitar a cambio de esta tarjeta para que se conviertan en rescatistas profesionales. Que estén certificados por la Cruz Roja. Que estén certificados por los mejores, por organismos internacionales. Para que cuando pase cualquier imponderable estemos preparados en esta ciudad. Porque les quiero decir, en el frente nos tomamos en serio la vida de la gente. Para nosotros lo más importante es la vida de las personas que representamos. Por eso le vamos a centrar con todo. A la seguridad y a la protección civil. Aquí no nos vamos a esconder. Por eso, amigas y amigos, yo los vengo a convocar. Primero, los vengo a felicitar. Porque han dado una muestra de unidad. Aquí están todas y todos unidos por un solo objetivo. Xochimilco. Es lo más importante y por eso están en unidad. Y les vengo a pedir que hagamos este esfuerzo adicional. Diez días, ya no es mucho. Diez días donde vayamos con todo. Que no descansemos. Que no nos gane el cansancio. Porque uno también se cansa. Y yo les quiero decir, que cuando de repente les gane el cansancio, le hagan como yo le hago. Ya de repente me quiero ir y me dicen, esta persona la quiere conocer porque quiere que usted le platique su propuesta. Uno está cansado, pero cuando uno se acuerda, que el resto no es mío. Esto no es de ningún dirigente. Esto es de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de las familias de Xochimilco. Así que les pido que hagamos un esfuerzo. Y quiero hacer un llamado especial a las mujeres de Xochimilco. Porque las conozco y sé que son mujeres trabajadoras. Sé que son entronas. Sé que son mujeres rifadas. ¿No es cierto? Sí. Bueno, pues necesito que demos este esfuerzo extra. Y que me ayuden a pasar la voz. Que les digamos que hay que apoyar a Ana Julia. Porque a Ana Julia le va a ganar la batalla a la delincuencia aquí en Xochimilco. Ella ya dijo, ¿cómo? Que pasen la voz y que le digamos a los delincuentes que aquí en Xochimilco les va a caer la Julia. Que no se les olvide. Les va a caer la Julia con todos. Porque ella tiene las bandas bien puestas. Y vamos a ganar esta batalla. Así que no lo duden. Vamos con fuerza. Vamos con coraje. Y vamos a ganar esta elección. ¡Que viva el frente! ¡Que viva el fascismo! ¡Que viva la Julia! ¡Que viva Daniela! ¡Que viva Wendy! ¡Que viva Orspera Mesa! ¡Que viva el Urrua Amaya! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios les bendiga a todos!